Hola, buenas noches. En este vídeo os voy a hablar de la resolución de ecuaciones lineales en el conjunto de los números enteros. De los números enteros. No en el de los reales, que es lo habitual que aprendéis en los cursos del instituto, sino en el conjunto de los números enteros. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones diofánticas. Por Diofanto, el matemático de la antigüedad. Diofánticas. Y en particular estas son las lineales, que son las más sencillas. Y son del tipo, con dos variables, lo que diremos puede extenderse fácilmente a más de dos, son del tipo A por X más B por Y igual a C. Donde A, B y C son números enteros, al igual que X e Y. X e Y. Bueno, además, vamos a suponer que A es distinto de B. Bueno, en estas condiciones que aquí he expresado, voy a enunciar unos cuantos teoremas y lemas que son importantes para poder resolver este tipo de ecuaciones. Bueno, pues, por ejemplo, pongo proposición 1. Diremos que una ecuación diofántica tiene solución. Vamos, esta ecuación la llamamos 1. La ecuación 1 tiene solución. Si el máximo común divisor de los coeficientes A y B, aquí se y son las variables, que vamos a llamar D, divide al término independiente C. Que esto lo anotaremos para más adelante abreviarlo así. El máximo común divisor de A y B, que es C, que es D, que le llamamos D, que le llamamos D, pues, tiene que dividir a C. Si no es así, no tiene solución. Una ecuación diofántica lineal. ¿Vale? A poco que reflexionemos, iremos entendiendo el porqué. Sin embargo, el objetivo de este vídeo no es demostrar las proposiciones que voy a dar, que son indispensables para luego resolverlas, sino el método de resolución en sí, que, como digo, hay que reflexionar un poquito para ir desentrañando los misterios del porqué esto es así. No, tampoco es muy complicado hacerlo, ¿eh? En clase, si queréis, profundizamos más, pero no es ahora el momento ni el ámbito para hacerlo, creo yo. Bueno, vamos a ver ahora otra proposición. Proposición 2, que dice Si el máximo común divisor, al que hemos llamado D, le hemos llamado D, a partir de ahora voy a referirme al máximo común divisor por D, es dividir a C, entonces llamamos, bueno, tiene solución, ¿de acuerdo? Tiene solución la ecuación a por x más bi igual a c y entonces decimos que la solución consiste y consiste en encontrar primero una solución particular a veces es fácil encontrarla probando números si los números son pequeños, claro que vamos a llamar xp e ip de p de particular y a continuación formar la solución en general podría abreviar un poco el enunciado de la proposición pero lo hago de una manera así que lleve a la construcción de la solución xy que es de la forma xdp más una constante que puedo llamar lambda o k si queréis que es un número entero también multiplicado por D partido por D y la i vendrá a ser la i de p menos k veces a partido por D a partido por D bueno entonces es no voy a demostrarlo como os digo pero nos limitaremos a comprobar que esto funciona y os invito a reflexionar sobre esta proposición que es clave para resolver cualquier ecuación diofántica lineal ahora voy a exponeros algunos ejemplos ejemplo 1 un primer ejemplo que os he preparado aquí es esta ecuación igual a 1 fijaros que c ahora es 1 el máximo común divisor de 3 y 2 de los coeficientes es 1 porque son primos entre sí y desde luego 1 divide a 1 por lo tanto tiene solución la ecuación tiene solución veremos también que estas soluciones de las ecuaciones diofánticas no son no consisten en un número determinado de valores sino en infinitos pares de valores x e y no ocurre como las ecuaciones con una incógnita en el conjunto de los números reales buscando soluciones en el conjunto de los reales que con una incógnita como digo solo hay un valor ahora además trabajamos con dos incógnitas y eso también ocurre ya en las ecuaciones con números reales en el conjunto de los reales que hay infinitas infinitos valores en la solución pero aquí con más motivo como vais a ver bueno entonces si aplicamos esta esta las soluciones dadas en dos vamos a poner x va a ser de la forma bueno primero tenemos que encontrar una solución particular vamos a encontrar la solución particular si ponemos x igual a 1 por ejemplo si probamos que x sea igual a 1 entonces como veis voy a borrar las llaves solución particular una solución particular hay infinitas también pero esta que pongo es fácil de encontrar fijando xp igual a 1 entonces quiere decir que ahí tiene que tomar el valor menos 1 pues 3 por 1 más 2 por menos 1 efectivamente es igual a 3 menos 2 que es 1 vale entonces vamos a considerar esa solución particular dada por x de p igual a 1 e y de p igual a menos 1 y ahora de 2 utilizando el resultado 2 la solución vendrá dada por aquí tenemos el 1 este 1 de ahí más lambda veces como como b es 2 y d es esto es d d es 1 pues entonces tenemos que es más k veces le he llamado k me parece voy a llamarle k no le voy a cambiar el nombre al parámetro ese parámetro que es un número entero también aquí lo pongo que se vea bien que es un número entero este k y tiene que ser igual a y sub p el valor de la solución particular menos k veces entonces aquí pongo a y a es 3 partido por d que es 1 es decir x es igual a 1 más 2k y es igual a menos 1 menos 3k vamos ahora a comprobar que esto funciona comprobación vamos a encontrar unos cuantos valores pares de valores x y y y esto lo haremos en una tablita aquí pongo con tres columnas para que dando valores arbitrarios acá vayan apareciendo los valores de x y de y y comprobando que se cumple la ecuación de ofántica que es 3x más 2y igual a 1 vamos a mirar si se cumple esa condición para los valores que vamos a ir poniendo ahí para k igual a 0 si aquí ponemos un 0 pues evidentemente esto es 1 y menos 1 y por lo tanto al poner 3 por 1 más 2 por menos 1 ya hemos visto anteriormente que efectivamente se cumple vale ahora vamos a probar otro valor de k por ejemplo menos 1 si ponemos menos 1 nos da x igual a menos 1 y y igual a 2 entonces vamos a probarlo a ver si funciona x por menos 1 más 2 por 2 esto efectivamente es menos 3 más 4 que es 1 también se cumple podríamos probar para cualquier valor de k y obtendríamos las soluciones que corresponden al par de valores x e y y veríamos que se cumple la condición esa igualdad numérica entre los números enteros los números enteros bueno pues como veis en este ejemplo 1 esta es la solución general esta es la solución particular aquí importas la general desde luego vamos a hacer os voy a presentar ahora otro ejemplo vamos a llamarle ejemplo 2 donde el término el término independiente voy a hacer que sea a ver dónde está esto que lo tengo por aquí 6x más 4y voy a hacer que sea igual a igual a 8 vale bueno entonces vamos a ver si tiene solución o no tiene solución cuál es la condición necesaria para que tenga solución condición necesaria es que el máximo común divisor de los coeficientes del primer miembro sea que en este caso es 2 sea divisor divida al término independiente que es 8 efectivamente 2 divida 8 ya que el resto de la división es 0 por lo tanto 2 divido a 8 por lo tanto tiene solución hay solución y tendrá como veis infinitos pares de valores x y como solución ahora segunda parte vamos tengamos en cuenta vamos a coger la ecuación un poco más sencilla igual a igual a en este caso d es 2 esto es d aquí ponemos el máximo común divisor es decir consideremos ahora esta ecuación esta otra ecuación más sencilla más sencilla en lugar de un 8 ponemos un divisor de 8 que es 2 más 4i igual a 2 bien una solución particular de esta ecuación digo de esta no de la original particular es x de p aquí lo he puesto por aquí esto x de p igual a 1 e y de p si voy a explicarlo de otra manera para que se entienda bien cuál es la secuencia de razonamientos fijando por ejemplo x de p por ejemplo poniendo asignándole el valor igual a 1 entonces el valor de y tiene que ser igual a menos 1 también con casualidad con el ejemplo anterior porque entonces se cumple la condición 6 por 1 más 4 por menos 1 es 6 menos 4 que es 2 y efectivamente 2 es lo que tenemos en el segundo miembro y por lo tanto es una solución particular este par de valores x de p igual a 1 y de p y particular igual a menos 1 bien ahora con este par de valores como hemos hecho en el ejemplo anterior vamos a construir la solución general y la construimos aplicando la la proposición 2 x va a ser igual a x de p más lambda veces perdón tengo la manía de poner lambda y antes he dicho que pondría la letra k entonces por eso igual podéis poner la letra que queráis esto es b partido por d y la y va a ser y en particular menos k veces a partido por d ¿no? ¿vale? a ver sí efectivamente es decir con los datos nos queda que x es 1 más k veces ¿qué es b? pues b es 4 y d es 2 esto es menos 1 entonces que es el valor de y de sub p menos menos k veces que es a pues a vemos que es 6 6 partido por 2 que es el valor de d 2 6 es el valor de a y d es el valor de 2 es decir sigo ahí abajo x es igual a 1 más 2k y es igual a menos 1 menos 3 3k pues bien esta es la solución general voy a ponerlo aquí en medio la solución general que hemos encontrado para la ecuación un poquito más sencilla que en el término independiente en lugar de tener un 8 pues le hemos puesto un 2 porque es el máximo común divisor bueno ahora vamos a hacer vamos a encontrar la solución para la ecuación original para la para esta ecuación que es la que tenemos que resolver no la otra no esta sino la original vamos a acabar de hacerlo bien resolvamos ahora la ecuación pedida la ecuación pedida es decir la vuelvo a escribir que es la vuelvo a escribir donde está esto tengo que volver otra vez hacia arriba porque es que no me acuerdo 6x más 4y igual a 8 6x más 4y igual a 8 no igual a 2 sino igual a 8 fijémonos que de la solución particular de la solución particular de la ecuación más sencilla 6x más 4y igual a 2 que es x de p igual a 1 e y de p la particular igual a menos 1 tenemos que podemos escribir que como se cumple escribir escribir que pues 6x1 más 4x-1 es igual a 2 bien ahora en lugar de en lugar de un 2 tiene que haber un 8 por tanto si multiplicamos por 8 este 2 por 8 y dividimos por 2 la solución particular de la original será lo que vamos a deducir a continuación perdón de la general la solución particular de la ecuación original de la ecuación original esta la podemos encontrar fácilmente será pues de la anterior de la solución particular de la simplificada esta podemos multiplicar por 8 porque tiene que haber un 8 y dividir entre 2 y eso lo hacemos en los dos miembros entonces operando nos queda que 6 por 4 más 4 por esto es un 4 8 partido por 2 es 4 por menos 1 es menos 4 tiene que ser igual lógicamente a 8 eso quiere decir quiere decir que una solución que una solución escribo otra vez intento no tener pereza para escribir otra vez lo que ya he escrito porque claro si no se pasa la pantalla y no os acordáis vosotros de lo que había escrito antes esta es la ecuación particular de la ecuación que tenemos que resolver es x de p igual a 4 y de p igual a menos 4 este menos 4 este 4 y este menos 4 forman la solución particular por consiguiente de la proposición de la proposición 2 tenemos que x recuerdo lo que dice la proposición 2 es x de p más k veces b partido por d y igual a y sub p menos k veces a partido por d recordemos que d es 2 acordémonos de esto esto ya lo hemos hace rato que lo hemos dicho ¿no? d es 2 ¿dónde está eso? ahí d es 2 ¿vale? y ¿qué más? a es 6 y b es 4 y c es 8 ¿eh? por supuesto recordemos esto por tanto paso una pantalla más nos queda que la solución general es 4 más k veces b que es 4 partido por d que es 2 y y es menos 4 menos k veces a que es 6 partido por 2 que es el valor de d es decir estamos terminando ya esto es igual a 4 más 4 partido por 2 es 2 2 veces k y es menos 4 6 partido por 2 es 3 menos 3k ahora sí que hemos terminado y sólo nos queda comprobar que esto funciona realmente ¿no? compruebo que lo tengo igual que en el cálculo que he hecho en mi libreta y efectivamente esto es así y ahora vamos a comprobarlo comprobación hacemos una tablita aquí ponemos el parámetro k que es un número entero desde luego x y y la ecuación ¿qué debe satisfacerse? 6x más 4y igual a 8 hacemos el marco de la tabla habrá infinitas soluciones así que esto que vamos a hacer ahora no lo acabaríamos nunca pongamos un valor arbitrario de k por ejemplo k igual a 0 si k es igual a 0 esto es 0 y esto es 0 y por lo tanto tenemos que x es igual a 4 y ahí es igual a menos 4 miramos si esto se cumple 6 por 4 más 4 por menos 4 son 24 menos 16 es igual a 8 efectivamente se cumple como debe ser ¿no? vamos a probar otro valor por ejemplo el valor 2 si k es igual a 2 entonces 2 por 2 es 4 más 4 es 8 para la x y 2 por menos 3 es menos 6 y menos 6 y menos 4 es menos 10 miremos si se satisface es 6 por 8 más 4 por menos 10 esto es igual a 6 por 8 48 menos 40 y efectivamente es 8 bueno y nos cansaríamos de probar valores arbitrarios de k y veríamos que los valores de x y y que van saliendo satisfacen la igualdad numérica que viene dada por la ecuación pedida ¿vale? bueno pues así es como se resuelven las ecuaciones diafánticas lineales que no suelen estar en los temarios de la ESO y del bachillerato pero yo creo que es algo muy importante porque el cálculo con números enteros el álgebra con números enteros forma parte de la teoría elemental de números que a los que os gustan las matemáticas es una parte que si continuáis estudiando seguro que veréis a fondo por supuesto si estudiáis el grado de matemáticas pero también si estudiáis alguna ingeniería en el que haya matemática discreta o física también bueno pues hasta la próxima y espero que os cunda el vídeo y que os sea de utilidad que os no 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 no